Reinventarnos y volvernos competitivos, necesario para que Durango crezca. Así lo dice Jorge Ochoa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Contamos con muchas y muy buenas ventajas, hay seguridad, el clima está excelente, Durango es un estado envidiable y estamos en el mejor momento para recibir todo tipo de inversiones. Son muchos los... sí, yo creo que sí, a pesar de todas las grandes adversidades que nos dejaron los gobiernos pasados, creo que vienen muy buenas oportunidades de crecimiento para Durango. Creo que tenemos que ver de qué manera nos reinventamos, nos volvemos competitivos y nos preparamos para que todos los comerciantes, para todas las empresas que vienen de fuera tengan la plena seguridad de que van a encontrar aquí lo que necesitan. Tenemos grandes ventajas, seguridad, clima precioso, un estado envidiable. Entonces yo creo que estamos en el mejor momento para recibir este tipo de inversiones y felicidades a las autoridades por este tipo de acciones. ¿Qué podríamos hacer, Jorge? ¿Qué hace falta para ser distintos a otros estados que han desarrollado potencial? Fíjate que de hecho vengo de una mesa de trabajo en este sentido y yo creo que las oportunidades son muy grandes. Entonces, en verdad, ¿qué podemos hacer? Podemos volvernos un poquito más competitivos, reinventarnos, insisto, y ver de qué manera podemos ser mucho más atractiva la inversión a comparación con las grandes competencias que tenemos como Nuevo León. Tenemos un parque industrial gigante, muy grande, que lo tenemos aquí en Durango, que es en La Laguna, y aquí en Durango Capital deberíamos de aprovechar las oportunidades de un poquito, no de maquila, sino de más tecnológicas, con más valor agregado, y de esa manera creo que a Durango le vamos a seguir dando el valor agregado que necesita.